Rutina de ejercicios fáciles de caminar en casa para bajar de peso con tonificación de brazos. Si te gusta alguno de los complementos deportivos, el tatami para hacer tus ejercicios o el mural, puedes encontrarlos en los enlaces de la descripción abajo del vídeo. ¿Preparada para comenzar la rutina? Pues ánimo y comenzamos. Toque lateral y atrás. Toque lateral y atrás la otra pierna. Toque lateral. Toque talón la otra pierna. Marcha con apertura lateral. Temoral con puñetazos al frente al terreno. V hacia adelante, hacia atrás. Cuatro marchas en el sitio. Doble rodilla arriba y puñetazos al frente. Doble rodilla arriba y puñetazos al frente del otro lado. Doble femoral y puñetazos al frente. Doble femoral y puñetazos al frente del otro lado. Marcha en el sitio con puñetazos al frente al terreno. Toque lateral y atrás. Toque lateral y atrás la otra pierna. ¡Va a la otra pierna! ¡Va a la otra pierna! Toque talón la otra pierna. Marcha con apertura lateral. Memoral con puñetazos al frente anteadero. V hacia adelante, hacia atrás, 4 marchas en el sitio. Doble rodilla arriba y puñetazos al frente. V hacia adelante, hacia atrás. Puñetazos al frente del otro lado. Doble rodilla arriba y puñetazos al frente. V hacia adelante, hacia atrás. Doble femoral y puñetazos al frente del otro lado. Marcha en el sitio con puñetazos al frente al cherno. Marcha en el sitio con puñetazos al frente. 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 Augusta en el sitio con puñetazos al frente. Toqueta logo. Gracias por ver el video. Toque talón la otra pierna. Marcha con apertura lateral. Temoral con puñetazos al frente al terreno. Marcha con apertura lateral. Marcha con apertura lateral. Marcha con apertura lateral. al frente. Dobla rodilla arriba y puñetazo al frente del otro lado. ¡Suscríbete al canal! Doble femoral y puñetazo al frente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!